La ciudad de Guadalajara ya cuenta de manera oficial con su pequeña casa de campo. Hablamos de las obras de la margen derecha del río Henares que ya han sido recepcionadas. Este miércoles se formalizó la recepción de las obras de la recuperación del margen derecho de la ribera del Henares. El primer teniente de alcalde, Rafael Pérez Borda, y el concejal de obras y parques y jardines, Jaime Sanz, junto con técnicos municipales y representantes de la empresa responsable de la ejecución del proyecto, visitaron la zona en la que se han realizado las citadas obras. Unas actuaciones que han afectado a un tramo de algo más de 1,4 kilómetros de la zona comprendida entre el Puente Árabe y el Puente de la Calle Julián Besteiro. Entre otras acciones, se ha instalado una senda peatonal de 1.487 metros de longitud y 2,5 metros de anchura, se han arreglado los caminos y sendas que conforman el corredor verde del entorno y se han habilitado zonas de ocio, merenderos, miradores y zonas de juegos infantiles. Además, se han realizado siembras y plantaciones de diversas especies vegetales. Entre otras actuaciones, se ha adecuado la ladera de la mota y se han instalado toboganes de mayor longitud que los habituales. El proyecto se ha completado con la consiguiente instalación de elementos de iluminación y señalización diversa. Según palabras del propio concejal, habrían preferido que se hubieran utilizado en su ejecución materiales mucho más adecuados con el entorno del río. Como se recordará, las obras de recuperación del río forman parte de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, EDUSI, una actuación de algo más de un millón y medio de euros que está cofinanciada al 80% mediante el Programa Europeo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. Con este nuevo parque, que se integra en el de La Chopera, Guadalajara ya tiene, y permítanos la licencia, su pequeña casa de campo, un lugar que hace accesible la ribera del río Henares con una zona de ocio que ya pueden disfrutar todas las familias de Guadalajara. Un agradable paseo, disfrutar con los niños y los no tan niños de unos elementos de ocio y de gimnasia que ya están a su disposición. Tan solo se echa en falta un lugar abierto de restauración que dé servicio a esta pequeña casa de campo.